30 USD o 30 euros, ustedes dirán por qué uno o la otra y es que aquí se utiliza una moneda que se llama MLC Estos 6 jugos costaron 3.30 cada uno ¿Ves? Ay, mira, picadillo especial de cerdo y pollo de res a 1.70 Con cosas como si están abastecidas, si no están abastecidas, los productos que hay No debo terminar de la... aquí está el comprobante Tendrían que ser 3 salarios prácticamente de 3 meses Hola, hola, yo soy Sofí y les doy la bienvenida a Mi Mundo Qué alegría volver a vernos por acá y espero que se encuentren súper bien Hoy vamos a estar haciendo el siguiente video que ustedes... es un video que ustedes me pidieron En la video reacción sobre El Salvador en el cual los youtubers que estaban en ese video pues Compraban con 20 dólares su compra semanal, entonces nosotros por acá vamos a hacer más o menos lo mismo Un familiar me ha depositado en mi tarjeta de banco 30 USD o 30 euros, ustedes dirán por qué uno o la otra Y es que aquí se utiliza una moneda que se llama MLC, que es moneda libre convertible Y que prácticamente tiene el valor del dólar o el euro Esta moneda viene siendo como una criptomoneda pero a ciencia cierta no tiene ningún tipo de valor Es decir, en Cuba puedes únicamente comprar con esto en las tiendas de MLC Más nada, no puedes sacar este dinero de ahí, solamente le puedes introducir y comprar en estas tiendas ¿Qué es lo que se hace? Pues que las personas se la venden a otras personas intercambiando entre tarjetas Porque entre tarjetas de este mismo tipo sí se puede Y esta es la forma que como que lo intercambian o yendo al banco y depositando en euros o en dólares Pero después que introduzcas esta moneda ahí no puedes comprar en más ningún lado con esta tarjeta Otra cosa a resaltar es que en estas tiendas puedes comprar con tarjetas de otros países Que no tengo claridad pero me parece que es Misa Misa Que son Bici Mastercard y otro tipo pero bueno específicamente estas dos que son las más conocidas La compra que vamos a estar haciendo no viene siendo como tal ni una compra semanal ni mensual Como cayó este dinerito vamos a estar haciendo una compra acorde al momento Y bueno lo más cercano que tenemos ahora es el cumpleaños de Dafne y un viaje a la playa que tenemos planificado con mi mamá Ah y también que yo andaba loca por comprarme unos frijoles y había visto que en la tienda lo estaban vendiendo Mi papá dice que han subido mucho de precio la última vez que los dejé fue en un peso y pico Vamos a ver también si puedo comprar los frijoles sí o no Y pues nada vamos a aprovechar este momento Que me han puesto ese dinerito y de esos 30 dólares vamos a estar gastando 20 pesos Porque bueno es el objetivo gastar 20 nada más Quédate en el video y vamos a ver que hay Voy a tratar de grabarle en la tienda pero decirles que es una tienda pequeña Y que en Camagüey son complicados con el tema de la grabadera Hasta en la calle imagínense ustedes en la tienda Pero bueno yo voy a tratar de grabarle junto con Dula lo mejor que pueda Para que vean cómo está la tienda adentro Porque sé que esto es una de las cosas que más generan curiosidad Cuando ves los videos de Cuba respecto a mercados, supermercados, tiendas Con cosas como si están abastecidas, si no están abastecidas, los productos que hay Las cosas que generan curiosidad de acá, de adentro de la isla Así que vamos a ver qué tal Bueno ya salimos, les explico que no había conexión Había que comprar con el transfer móvil que es una aplicación en Cuba Para tú poder, saben, hacer todo Como el BISUM en España, el CELA en Estados Unidos Este tipo de aplicaciones, no sé cómo explicarles qué tipo de aplicaciones es Pero es como para tú poder hacer transferencias bancarias No hay conexión para pasar la tarjeta Entonces tienes que hacer la transferencia de esta forma Y el dinero no me ha caído todavía Es decir, cuando revisé no me ha caído el dinero todavía Por lo tanto nos vamos a ir Y ahora les voy a estar enseñando unas imágenes Para que ustedes vean Esto es un grocer que viene siendo una tienda en Cuba De venta de alimentos, alimentos por el Estado Y contarles que estos precios que ustedes ven ahí Están ya hoy un poco caros Muy ajustados a las famosas FIPIMES Y a los precios particulares Pero antes la diferencia que existía con estas tiendas Era abismal, era mucho más barato Comprar en estos lugares que comprar en el privado Aquí venden productos como queso, embutidos Algunas cosas tienen buena calidad pero otras no tanto Venden también productos de aseo Y bueno, aquí hay muchas cosas que antes no vendía y ya venden Ahora venden refrescos, aceites y demás Ya me cayó el dinero Ya revisé, ya me cayó el dinero Entonces vamos a ir para la tienda Recuerden que vamos a estar haciendo una compra de 20 pesos Pero además de eso quiero comprarle también el regalo a mi papá El año que fue el 25 de marzo Entonces pues vamos a estar tratando De que todo esto se ajuste entre los 20 pesos ¿Para qué les especifico esto? Porque vamos a hacer como una compra personal Para cosas de nosotros de la casa Y una pequeña comprita para el regalo de mi padre Mira, hay chichero Pero nosotros tenemos bastantes chichero Pero mira, hay garbados Eso no tenemos ¿No te gustan esos garbados? ¿Te gustan los cubanos? Y frijoles negros tenemos Y colorado también Lo que podemos es, ¿compramos otro blanco o no? O ya con aquel ya Ya si me salen un poco somos de potaje Lo que quiero es comprarle a Dafne Lo de los juguitos Mira, para que veas lo que hay aquí ¿Ves? Ahí mira Picadillo especial de cerdo y pollo de res A 1.70 ¿No está mal? ¿1.70 qué? ¿Dólares? Ah, tú Sí Entonces mira, la hamburguesa está a 55 cada uno Y el salchichón de cerdo Que es esto que tú ves ahí Está a 3.25 En el salchichón de cerdo es mejor comprar una lata de jamonilla Esa que tiene prácticamente lo mismo Te cuesta la mitad En el salchichón de cerdo es lo mismo que las jamonillas de cerdo El picadillo está bueno Más a más Estas cuentan las hamburguesas cuesta 55 centavos y compramos 10 hamburguesas Y el picadillo cuesta unos 70 y compramos dos picadillos Están estos jugos Pero a Dafne no le gustan A Dafne no le gustan los jugos A Dafne no le gustan los jugos ¿Pero lo hay de otra promoción? Sí Pero es iPhone Y eso es Pro No creo que le funcione Esa parte no me percaté de explicárselas Y es que la aplicación que se utiliza en Cuba no funciona en iPhone En la compra de las tiendas Les explico mejor Yo si tengo la aplicación, si puedo transferir dinero Puedo hacer otro tipo de operaciones dentro de la aplicación Que no tiene el mismo nombre de las personas Android En el Android se llama TransferMóvil Y en el caso del iPhone se llama Banca Remota Pero en las tiendas tienes que comprar con un código CAPTCHA No compras con una tarjeta O sea, no es con un número Es un código CAPTCHA Y el iPhone no coge ese código CAPTCHA El iPhone necesita obligatoriamente un número de tarjeta para transferir Bueno, no es el iPhone Es la aplicación que se creó para el iPhone O sea, como que a esa aplicación todavía le faltan mejoras Y más actualizaciones Y por eso pues tampoco podía comprar inicialmente No solo porque no me había caído el dinero Sino porque además tenía iPhone y no podía transferir el dinero Se me olvidó la cartera, el monedero Pero no se preocupen Dubla regresó, buscó y hicimos la comprita Bueno, ya salimos de la tienda Creo que nos pasamos un poquito de 20 pesos Creo que nos fue exactamente 20 pesos Pero bueno, también porque le compré el regalo a mi padre Pero no íbamos a 30 Ahí va Dubla con las hadas Andamos con tres habitas Así que ahora en la casa se nos voy a enseñar todo Les voy a enseñar los precios Para que ustedes vean Qué fue lo que compramos Y más o menos el costo Ya llegamos a la casa Aquí no puedo hablar muy alto Porque la gente está durmiendo Espero que se escuche bien Porque recuerden que ahora no tenemos un micro Para mostrarles lo que compramos Ahora mismo teníamos aquí el comprobante Y no sé en dónde lo metí Ah, miren Aquí está el comprobante Y bueno, contarles que nos pasamos un poquito Nos costó 28.60 Ya, tenemos que apurarnos porque se está acabando la batería de la cámara Y compramos estos jugos para la apple Que costaron Estos seis jugos costaron 3.30 Cada uno Es decir, entre los dos, 6.60 Esta lata de vegetales mintas Dicen No sé cómo se dice en inglés Pero ustedes me entienden Que es 1.55 Que esto yo lo utilizo Para principalmente los picadillos También a las sopas le he hecho Y me gusta cantidad Compré además estos paquetes de galletas Para la niña Miren Este es de coco Y este es de limón Y pues los paquetes de galletas Nos costó 2.50 cada uno Es decir, 5 pesos Los paquetes de galletas Y bueno Compramos esta Este pomo de colacao De chocolate Que esto es un regalo Este era el regalo para mi papá Por su cumpleaños Nosotros habíamos comprado Hace rato y todavía lo tenemos En una compra que hicimos Ahora cuando Estuvo mi abuela acá Entonces compramos el chocolate Y tenemos Esto costó 6.85 Lo que cuesta aquí el colacao Sé que esto se consume mucho En otros países Realmente yo Hasta hace unos meses O un mes Que fue cuando lo vi por primera vez No sabía ni siquiera que existía Ni lo había probado Y es muy rico Si en tu país se consume Cuéntame cuánto cuesta En tu país el colacao Yo no es que lo pueda tomar mucho Tampoco Por el problema Que ustedes ya saben De mi estómago Siempre digo La frase Los problemas de mi estómago Los problemas de mi estómago Siempre se escuchan En estos videos Los problemas de mi estómago Pero es una realidad Bueno Y por último Compramos esto para la casa Que es Este picadillo Que dice picadillo especial Y 400 gramos Esto nos costó Unos 70 Es lo que costaba este picadillo Compramos dos picadillos de eso Y compramos además Estas hamburguesillas De res Costaban 55 centavos Me parece Ajá Y nos costaron 10 hamburguesas 5.50 dólares Y pues nada Esa ha sido la compra Como ustedes vieron Ya les dije al principio Esto costó 28.60 Como pueden ver De alguna forma Bueno Esas son cosas que Algunas cositas son Como saben Como para cubrir Ciertas cosas de la niña Pero no vienen siendo Un plan Para una semana Pero bueno No sé Ustedes me dicen Si ustedes creen que la compra Está buena o está mala Nosotros por ejemplo En el caso de los cárnicos Y estas cosas Si nos regimos Por lo que consideramos Que era lo más económico Y que nos es funcional Porque bueno Con las hamburguesas Resolvimos con los almuerzos Con los picadillos A veces Cuando uno quiere Econ Econ Cuando uno quiere ahorrar más Estos picadillos Los picamos a la mitad Y aumentamos O sea De dos picadillos Nos salen cuatro Y aumentamos ese poquito Con otras cosas Con papa Con Habichuelas Con col Con lo que sea Pero como tal Solamente compramos Uno Dos Tres Cuatro Prácticamente Cinco artículos Señora Con veinte dólares Realmente no es la gran cosa Y nos pasamos hasta veinte dólares Así que bueno Si puede que existan cosas más baratas Pero pudieron ir viendo Más o menos Como están los precios Creo Creo que Está caro Creo que en general No es que No es como que vale más la pena aquí O vale más la pena allá Porque en realidad aquí no vale la pena En ningún lado Así en todos los lugares Va a estar caro Pero creo que el costo Si está bastante elevado Tomando en cuenta Como siempre les digo Que el salario más o menos cubano Son de unos diez dólares Aproximadamente El típico Y bueno Esto costó veintiocho pesos Imagínense ustedes Tendrían que ser Tres salarios Prácticamente De tres meses Déjame dicho Que te pareció Que crees Si te gusta este tipo de video Quieres que haga más video Donde ponemos un monto de dinero O un reto específico Y vamos y compramos En algún lugar Regálame un like Y los quiero mucho Nos vemos